Son rachas, ¿no? Yo creo que son rachas. Por ahí se le dan las cosas mal a River, se nos vienen dando las cosas mal a nosotros. Por ahí puede cambiar la historia. Pero en este partido uno no se fija en eso. Se fija en que es un superclásico y hay que jugar a la muerte. ¿Cómo estás viviendo la previa de tu debut en un superclásico? Bien, bien. Bien, todo. Yo creo que no solo yo, sino todos mis compañeros, los chicos que subimos, ¿no? De estar metidos acá, entrenando toda la semana, previa a un superclásico, yo creo que es una ansiedad, que, bueno, todos queremos jugar, todos queremos estar, ¿no? Pero bueno, si me toca jugar, es muy contento y lo voy a hacer con muchas ganas. Todos los partidos, vistiendo la camiseta de Boca, se fue a la muerte, ¿no? Y bueno, más ahora que tenemos al rival de toda la vida, que es River, y bueno, el doble, digamos. El River no viene bien, nosotros no venimos muy mal, venimos ahí, pero yo creo, como te dije antes, uno no se fija en quién puede ganar más, quién puede perder, se gana el superclásico y bueno, es como que ganaste una Copa del Mundo. ¡Gracias! ¡Gracias!